¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ya está el coronavirus! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se han hecho nada! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Si nosotros estamos acá, no es porque nos sobra, sino por yo, por mis hijos. Un medio operativo policial en conjunto con la Municipalidad de La Victoria tomó por sorpresa a miles de comerciantes de Gamarra que venden productos en las calles. Cuando a una tienda, a una galería de colchones, se están comenzando a pelear, han comenzado una gresca con los vendedores de este comercio porque ellos se oponen a que se lleven su mercadería. Sacaron a los comerciantes de las calles y se llevaron su mercadería. Durante aproximadamente cinco horas, al menos mil agentes participaron de esta operación cuya finalidad es poner orden en el siempre revesado emporio comercial. Hay más de mil efectivos, hasta personal de inteligencia, grupo alterno, escuadrón de emergencia, SOE, migraciones, seguridad del Estado. Donde operan las mafias de cobros de cupos y reina la informalidad. Nuestros operativos son a diario. La fiscalización trabaja todos los días. Obviamente, cuando necesitamos un refuerzo mayor, trabajamos con la Policía Nacional. Comprenderás que es delincuente la gente que te dice que si no hago esto voy a robar. Pues una persona decente jamás te va a decir voy a robar. El sereno nos agredió a nosotros por defendernos. No hemos hecho nada. ¡Mira la mesa! ¡Mira la mesa! ¡Mira mi hijo! ¡Mira! ¡Tú roto! ¡Mira! La policía y los serenacos van a rotar la cabeza dentro de mi propiedad. Según las autoridades, el reto por establecer reglas claras en toda esta zona es ahora aún más grande debido a los miles de inmigrantes que han llegado en busca de trabajo a la capital. Estos son pequeños focos puntuales, ¿no? Entonces es mucho más fácil, pero ahora también tenemos que trabajar contra los extranjeros que han venido también a no decorarse en estas reglas. Avenida 28 de Julio, por aquí, continúa este medio operativo policial, agentes de serenazgo y también efectivos policiales siguen interviniendo esos comerciantes ambulatorios que se resisten, que se oponen a que les quitan su mercadería. ¡Ay, yo soy empresario! ¡Se han metido en mi tienda a robarme! ¡Se han robado mi plata! ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Ay, ay! Al menos 85 personas, entre peruanos, colombianos, venezolanos, fueron intervenidos por la policía al culminar esta operación. A todos ellos se les someterá a una revisión para constatar si cuentan con la documentación necesaria para estar en el país. Podrían, además, ser acusados del delito de alteración al orden público.